Un saludo para todos. Bueno, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones principales de Tecnotalleres en la ciudad de Pereira, donde podemos ver toda nuestra mercancía que tenemos disponible para usted. El día de hoy vamos a mostrar para aquellos clientes que tienen dudas acerca de las rampas de motocicletas, sí, acerca de la disponibilidad y los diferentes tipos de rampas que tenemos, vamos a mostrarles una por una de las rampas, todas sus capacidades, ventajas y beneficios que tenemos con cada una de ellas. Bueno, por este lado tenemos la rampa de motocicletas de 800 libras, sí, esta es una rampa pequeña, sí, la cual en el siguiente video vamos a mostrar cada uno de los detalles de medidas, levantamiento, altura mínima, altura máxima que tiene este tipo de rampa. Esta rampa es indispensable, es muy útil para aquellas motos de bajo cilindraje como esta, que es una moto pequeña, una moto más para ciudad y tenemos esta rampa, la cual tiene una rampa movible, sí, en esta parte de acá y también tiene los dos sistemas, que es hidráulica y neumática, es decir, podemos trabajar con ambos sistemas, sí. Más adelante vamos a ver a profundidad y con más detalle cada una de las características de esta rampa. Bueno, por este lado tenemos la rampa para motocicleta de 1000 libras, es decir, una capacidad un poco mayor, sí, para aquellas motos que superan los 130 centímetros cúbicos, hasta los 250 centímetros cúbicos puede ser, que son motos ya superan esa gama de bajo cilindraje y son como, están como en el medio rango, digámoslo así. Entonces esta es una rampa ya con una capacidad de 1000 libras, la cual también tiene los dos sistemas, hidráulico y neumático, es decir, podemos usarla de manera manual con la palanca o podemos colocarla a un bóster con aire comprimido y hacerla trabajar de una forma más automática. Más adelante también vamos a ver a detalle las especificaciones y características de esta rampa de 1000 libras. Bueno, por este lado tenemos una rampa un poco más grande, sí, con una capacidad de 1500 libras. Esta rampa está diseñada para allá, para motocicletas mucho más grandes, sí, incluyendo algunas motocicletas cuatrimotos. Estas motocicletas cuatrimotos, las llantas no van a quedar sobre la rampa, las llantas van a quedar en el aire. ¿Con qué fin? Con el fin que podamos hacer de mantenimiento a esta motocicleta en la parte de rodamientos y todo ese cuento, sin necesidad de estar levantando, digamos, un costado o algo así para levantar esa parte de la llanta. Por eso es con esta rampa podemos entonces levantar motocicletas más grandes y motocicletas cuatrimotos. También esta rampa cuenta con los dos sistemas, hidráulico y neumático. Cuenta también con un brazo en la parte de la llanta para poder sujetar con más firmeza la llanta delantera y evitar que la motocicleta se mueva. Más adelante vamos a ver en el siguiente video detalle por detalle de cada una de estas rampas. Rampas de 800 libras, de 1000 libras y de 1500 libras. También cuenta con los dos sistemas, hidráulico y neumático. Entonces, esté pendiente del próximo video, el cual vamos a dar detalle por detalle de las especificaciones técnicas de todas y cada una de las rampas. Recuerden que en Tecnotalleres puedes conseguir las mejores herramientas al mejor precio. Estamos en todas las ciudades principales, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y nuestra oficina principal donde estamos hoy, en la ciudad de Pereira. Sigue en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!